Ya tengo los resultados Estoy grave La verdad no se que voy a leer aquí Pues La hemoglobina No se que linoiga todo esto Pero aquí está Aquí está todo negativo Y aquí no se que es esto El licobacter pylori En sangre Para anti Antígeno Negativo dice No tengo la pylori entonces Y aquí está la otra ¿Saben? Vengo algo chico para el lado Pues no fue mucho Las enfermedades O sea Lo que se me diagnosticó Solo es el Prequistes Y el quistes Y el quistes Y no se que otra cosa Pero a lo que voy es Lo que voy es de que me dejaron muchas cosas Por comprar Por comprar Por comprar Su asil No se No se No se Pero en total son 620 620 ¿Saben? 620 varos Pues La verdad Si pudiera comprármelo Pero tendría que esperar Hasta el otro mes Para recibir pago Pero igual voy a Le voy a prestar Voy a tener que prestar dinero Ahí Ahí ustedes van a decir Quién Quién es Ustedes deben decir Quién es Pero Yo le voy a prestar dinero A mi hermana A ver Qué pasa La verdad Yo no No cuento con ese dinero Para comprar Para comprar Esas medicinas Y la verdad No le entiendo La letra de doctor Creo que nadie Solo ellos Entienden su letra Yo no entiendo La letra de doctor Ustedes me dirán Si entienden o no Su asil Eso si lo entiendo Su asil Tomar una doble Una No sé Tomar una 4 Ferrucial Ferrucial Dice O Ferrucit 800 Es de 800 Vale 90 Tomar una Taleta Al día Por 8 Tomas No sé Ah la verdad No sé Hay ustedes Si no entienden A esta letra Por favor Me lo pueden dejar En los comentarios Me excel Tomar 10 mil Gramos Una hora Antes de comer La comida Por 4 4 4 No sé No sé Pero esto vale No, eso no está Ahorita este es el de Ul 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 Siles Creo que se llama Ul Siles 380 Tomar una Tomar una Tomar una Tableta Ay no Ya me olió los ojos De tanto intentar leer Pero esta Ay mi mente Digo Pues Creí que Iba a salir Con demasiadas Infecciones Porque así Fue que O incluso Creí que iba a salir Yo con esa enfermedad La de Anemia Si tengo Dijeron Dijeron Que tengo Anemia Me veo yo Con anemia Me veo como Que tengo Un sueño No verdad Este Que era Ya se me Vio lo que Le iba a decir Yo creo Que voy a Aparecer Danheimer Cuando esté Cuando esté Viejito No recuerdo Nada Lo que estoy diciendo ¿En qué estaba? Ah si Creí que yo tenía El Pylori El Helicobacter pylori Que eso Según me habían Estaban diciendo Que yo tenía Pues la verdad No lo tengo Tengo sueño Ustedes No he Comido Nada No he Desayunado No he Almorzado Es por eso Que estoy Agotadísimo Tengo Dolor de estómago Ahorita Porque no No tengo Nada en el estómago Solo tengo Agua Y el suero Que compré Allá Pues Me duele Un poquito El estómago Ya que no tengo Nada No he comido Y no tengo Apetito Lo único Que me puede Dar apetito Es esto Lo que se llama Mexcel 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 se llama Miren ustedes Mi pelo Me lo es Me veo Puro Yo me veo Bien Bien de macrado La neta Me veo Macradísimo El mexcel El mexcel Está tomando Mi hermana Y eso A ella Le ayudó Bastante Porque Ay yo creo que Le voy a pegar El sueño A ustedes Porque engordó Un poquito O sea se ve Se ve cachetona No tanto Si yo tomara Eso Creo que Si engordaría Porque Ahí sé que Le da apetito Pero es Demasiado Caro Mexcel Mexel Mexel No sé Cómo Se llama Mexel Creo que Se llama Mexel Mexel O Mexel 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 No sé Por qué Escriban así Los doctores No las estoy juzgando No estoy criticando No estoy criticando Si lo estoy haciendo La verdad Ahí ustedes Disculpen Pero Solo los doctores Entienden su letra Porque yo no Yo no entiendo La letra Entonces Yo voy a Procurar Seguir esta toma Voy a procurar Comprarlo Y seguirlo Al pie de la letra Porque la verdad Estoy malísimo La anemia La tengo muy alta Dicen Pero si me estoy Vitaminando Estoy durmiendo Mis horas Las horas que son Para dormir También Me levanto Temprano Bueno No tan temprano Bueno No me levanto Temprano A las 8 Eso cuento Como temprano Pues También He estado comiendo Bien Hasta ayer Que fue El bajón Que tuve Por eso No he comido Casi nada Creo que Es empacho Porque Cuando me estaba Tocando el doctor Sentía Las burbujitas Las burbujitas Que tronaba Hacían 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 Bueno Nada amigos Espero no les haya aburrido El video No salió Nadie más Porque están Ocupados Y pues yo Acabo de llegar De hacerme Los exámenes Los vine a encontrar Ocupados Entonces Nadie pudo salir Espero no les haya aburrido El contenido Y espero hayan escuchado Todo lo que yo dije No se vayan a saltar Nada Siento que me voy A morir No, esa palabra no se tiene que decir Pues bueno amigos No vemos en un siguiente video Adiós Adiós